Aunque la principal tarea del sector cooperativo y campesino es producir alimentos para el pueblo, varios de sus representantes también se suman para mitigar los efectos de la COVID-19. Gracias a la ayuda de un proyecto comunitario auspiciado por la Organización Internacional Oxfam y la Asociación de Agricultores Pequeños, las trabajadoras de la CSS Josué País, del municipio de Las Tunas, aportan su grano de arena. Cuando se conforma el proyecto, nos dan todos los recursos necesarios para después que no tengamos la planta, hacer una mejora continua en la iniciativa. Que ahí es donde entramos en funciones con las máquinas de bordado y máquinas de coser. Y ahora estamos en este momento actual confeccionando el nacebuco para nuestra comunidad, para los campesinos, para hacer donaciones también a la Casa Amparo Niño Filiar y todos aquellos que nos necesiten, nosotros pues estamos aquí a disposición para luchar con este virus que nos está atacando al mundo entero. Las máquinas de alta tecnología donadas por la ONG han posibilitado no solo el empoderamiento de estas mujeres, sino que permiten además diversificar las producciones textiles con un alto valor estético. Y uno de los beneficios de este proyecto fue incorporar mujeres a nuestras CSS, porque ya que no tiene que ver nada con la agricultura, solamente son un emprendimiento económico de artesanía. Y gracias al proyecto de OFAM tenemos mujeres incorporadas y aparte son mujeres, nosotros dos, que es la compañera de la máquina y yo las estoy representando. De esta forma, lo que inició como una pasión por la costura y la artesanía, hoy fructifica en una manufactura para garantizar la protección de quienes luchan de sol a sol para hacer producir la tierra. Desde las Tunas, Yoé Hernández González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!